Hola. Saludos queridos y amables suscriptores. Bienvenidos a su canal. Periódico Viral. Tenemos noticias de últimas horas. Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. La pandemia del COVID se cobró la vida del directivo de TV Azteca, Alberto Ciurana, quien se desempeñaba como vicepresidente del Consejo de Grupo Salinas y Director de Distribución y Contenidos de TV Azteca. Ciurana se encontraba hospitalizado desde hace varios días y en terapias intensivas a causa de una infección pulmonar relacionada con la COVID. El presidente del Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, lamentó la partida del directivo y publicó en su cuenta de Twitter, lamento enormemente el adiós de Alberto Ciurana, un entrañable colaborador a quien Azteca le debe mucho de lo que juntos construimos. En esta casa siempre será recordado con cariño y agradecimiento. Envío un abrazo a sus familiares y amigos. El director general de TV Azteca, Rafael Rodríguez, también compartió un tuit sobre el fallecimiento de Ciurana. Descansa en paz querido amigo arroba Alberto Ciurana. Siempre te recordaremos como alguien que ponía todo su corazón y pasión en los proyectos que realizaba, y llegará a nuestra mente esa gran sonrisa que te caracterizaba. Toda la familia arroba Azteca lamenta tu partida. Buen viaje, que de acuerdo con la información entregada por el periodista Gustavo Infante, Ciurana se encontraba internado en el Hospital Central Militar de México y su situación se agravó con el paso de los días. Sin embargo, con 60 años, tuvo que ser intubado y remitido a terapia intensiva hasta que finalmente falleció. Ciurana había publicado en sus redes sociales el pasado 10 de marzo que su prueba de la COVID había resultado positiva a pesar de haber recibido la primera dosis de la vacuna. Sin embargo, afirmó que los síntomas eran leves y que trabajaría desde su casa. Partió nuestro compañero Alberto Ciurana. Con profunda pena envío mis condolencias a su familia, y un abrazo a todos los compañeros de TV Azteca, que siempre recordaremos a Alberto con mucho cariño. Descanse en paz, lamentó el periodista Javier Altorre, presentador del programa Hechos. Medios y canales de televisión mexicanos lamentaron la partida del directivo, quien desde hace varios años era una de las voces más relevantes en materia de contenidos televisivos en México. Su trayectoria en medios de comunicación incluyó cargos como presidente y director general de la firma internacional de T-Consulting, presidente de programación y contenido de Univision Networks y vicepresidente de Televisa por 15 años. Desde hace dos años estaba vinculado a TV Azteca como director general de contenido de distribución, cargo al que ingresó con el objetivo de reinventar y renovar el canal. A los 16 años, Ciurana consiguió su primer trabajo en el gobierno local de su natal Guadalajara como director de comunicación social. Allí conoció al reconocido Raúl Velasco de «Siempre Domingo» y desde allí quiso encarrilarse en el mundo de la televisión. A los 18 años fue productor de televisión de Guadalajara y, aunque se graduó como abogado, decidió desempeñarse en el mundo del entretenimiento y los medios de comunicación. Dentro de los logros más destacados de Ciurana están, por ejemplo, los proyectos que impulsó en los foros de la Jusco como La Voz México y Mi Pareja Puede, dos de los más exitosos de la compañía. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita y compartir con tus amigos para que estén enterados de lo mejor de la farandula. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!